¡V early Karina! ¡Séltale Chocke! Y Séltale Chocke ¡Séltale Chocke! Una vez más con el chico, tranquilo, Hargíazos, con el surgado, baby, baby mami,átodo lo que quiera, y vientre lo que quiera mami! ¡ÉnésFXio! Praza enbia fatas llena a la y para las chico a la tässä y la grey siempre en la van 타 costo más Qu darüber que l crustes no vengas como se mantienen siente chocé con gigas del conejero que se mantienen Siento que riqueza con sí las cocinas typicas de la nueva mujer siente chocé vaak ahora es que se sientan ahora es que se sientan más que mejor Música de nuevo vengan ¿Qué es el presidente? ¿Cómo te va a hacer? ¿Cuál es el presidente de ILC? ¡Vámonos! 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 ¡Esto es! ¡Animación en vivo! Recuerden que ya pueden estar con nosotros todos los árabes en 107.1 de los Ramos Juan. ¡Citron! 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 ¡Citron!